Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, a mi cocina y bienvenida a todas las nuevas suscriptoras que recién se están integrando a mi canal y no me conocen. Mi nombre es Juani y hoy les traigo una receta bien especial. Es un caldo, sí, se llama carbonada, carbonada de carne. Es un plato chileno, o por lo menos en Chile se come mucho. Es de carne con verduras, papitas, fideos o arroz, lo que quieran. Ahí yo les voy a mostrar los ingredientes y los secretitos que tiene mi receta. ¿Ya? ¿Vamos por los ingredientes? Bueno amigos, aquí estamos con los ingredientes de esta rica carbonada de carne. Primero, medio kilo de posta rosada o posta negra. Yo tenía posta rosada y la piqué bien chiquitito, ni tan chiquitito, picadita, porque me gusta así hacer la carbonada con carne picada. Pero también se hace con carne molida, no hay problema, ¿ya? Usen la carne que ustedes tengan. Acá tengo 8 papas medianas, picaditas en cuadrito. Medio zapallito de esos chicos, picadito en cuadrito también. Media taza de choclo picado, de esos que vienen congelados o los que tengan. Dos dientes de ajo. Un cuarto de pimiento rojo, ¿ven? Media zanahoria, la piqué así redondita. Y un poquito de poroto verde, pero poquito ahí al ojo lo que les gusta a ustedes, porque a mí no me gusta con tanto poroto verde, pero que tenga un poquito de verde este caldito. Una cucharada de orégano, una y media de sal y una y media de ají de color o páprica. Y un cap, una taza de fideos. Esto es al gusto de ustedes el fideo que ustedes tengan. Hay gente que le echa corbatita o le echa cabello de ángel o le echa arroz. Yo tengo estos fideos, estos que son como canutitos. Bueno, aquí estoy con la olla para empezar a cocinar esta rica carbonada. Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite vegetal, como dos cucharadas de aceite. Vamos a encender la cocina. Y se echa a freír estos ajitos. Los dos dientes de ajo picaditos. Bueno, amigas, aquí estamos cocinando la carburada. Ya, vamos a empezar. Miren, aquí ya se ve el ajo que se está friendo totalmente, ya. Aquí está el ajito. Ahora es el momento de echar la carne. A esta carne le vamos a usar la sal, el ajito de color. Y el orégano, todo el orégano. Qué rico el olor, los olores que salen. Me encanta este caldito. Porque sirve en verano y invierno. No necesariamente se puede comer en invierno. Esto también se come en verano. Es muy sabroso. Y ustedes le pueden echar las verduras que quieran. Eso es lo más rico. Yo le he hecho estas, que es la que tenía hoy día. Uno le puede echar verduritas que van quedando ahí, que se están por echar a perder. Uno las puede agregar aquí a esta carbonada. Y queda exquisito. Ahora, para que bote su juguito, la vamos a tapar. Y vamos a esperar hasta que se cueza y bote su juguito. Pero a... A llama a fuego bajo. Para que empiece a soltar todo el juguito, ya. A ver. ¿Cómo estamos? Oh, miren cómo está esta carne. Está jugosita. Ha botado todo su... Su juguito. Yo no uso caldos más llenados de eso, químicos. Todo natural. Uso el juguito de la carne. ¿Ven? Entonces ahora es el momento. Voy a echarle un poquito. Pero media, media cucharadita más de merken. Para que quede un poquito así con ese sabor ahumado de rojito. Muy bonito. Vamos a volver. Ahora... Vamos a echar las papas. Ah, miren. Si ustedes quieren, le echan pimienta. Yo le voy a echar un poquito, así bien poquito, de pimienta para el saborcito. Los condimentos ustedes deciden que echarle. Yo, esto es lo que yo le echo a mis carbonadas. Pero si ustedes tienen otros métodos, comentenmelo para yo aprender nuevas recetas también de ustedes. Pero yo le estoy dando la mía, que es esta y es muy... Como se pueden dar cuenta, es muy fácil. Ahora le eché el zapallo. Y ahora es el momento de echar el agua, el agua hervida. Yo le echo agua hervida. Le echo como 2K. O más. Ahí hay que ir viendo. Yo creo que, ¿ves? Es 4. Me parece que son 4K. ¿Ven? Son 4K. 4 y media lo voy a echar. Prefiero que sobre un poquito de agüita para que no se me vaya a secar este cantito. Porque como después tenemos que echar los fideos, los fideos chupan bastante líquido. Lo otro que no les había dicho, amigos, amigas, que también le echo una cucharadita de perejil deshidratado. Un poquito. Para el saborcito. Yo todo esto se los voy a dejar en la caja de información. Todos los detalles escritos para que ustedes lo lean y se guíen por esa receta. Pero también es bueno mirar el video porque así ustedes ven como yo les doy algunos tips para que les quede más rica esta carbonadita. También vamos a agregarle ahora la zanahoria. Los porotos verdes. Y yo creo que le voy a echar también, también se le echan los pimientos. Y ahí la vamos a dejar a fuego bajo medio, ¿ya? Miren como se está cocinando esta carbonada. Se ve deliciosa. Con todas sus verduras. Las papitas. La carne. Y vamos a esperar a que las papitas estén listas para agregar finalmente el choclo y los fideos. Una vez que ya estén listas para agregar. Una vez que ya estén las papas. A ver, vamos a ver. Sí, ya están las papas. Yo creo que ya es hora de echarle el choclo. Vamos a echar el choclo. Y vamos a echar los fideos. Los fideos. Es un cap de fideitos. No más que eso, porque si no les queda muy espeso. Pero si se les espesa, le van agregando agüita. No hay ningún problema. Esta carbonada es a prueba de todas las personas, de principiantes sobre todo. Es a prueba de principiantes. No hay problema. Ahora les voy a decir el secreto que yo le he hecho a esta carbonada. ¿Se los digo? ¡Mmm! Es un secreto. Para que quede más espesita y más sabrosa y con más fibra, más nutritiva. Yo le agrego una cucharada sopera de avena cuáquer. Yo sé que esto no se usa, pero yo sigo una tradición. Mi mamá le echaba siempre al último una cucharadita de cuáquer. Porque eso le da espesor. Cuando ustedes la dejen ya reposando así, antes de servirla la dejan reposando esta carbonadita. Ese cuáquer le va a dar, va a botar el juguito y va a poner más espesito este caldito. Y esa es la gracia. Y ese es el secreto que yo le he hecho a este caldo. En lugar de echar cremas y cosas que le echan a estos caldos la gente, o caldos vid, o de esos caldos magi. Yo le echo puras cosas naturales que son fibra, que son con proteínas, que son con vitaminas. Eso es mucho más saludable. Bueno, ahora voy a ver cómo está esta carbonada. Uh, miren. Está hirviendo. Qué rico. Miren cómo se ve esto. Delicioso. Ahora está listo. Entonces, se pueden dar cuenta cómo el caldito ha espesado. Porque disolví, apreté todos los, molí todos los pedacitos de zapallo. El zapallo le da ese espesor también al caldito. Y también el secreto que yo les dije. Ahora vamos a cortar el fuego. Vamos a dejar reposar un ratito. Y lo vamos a servir en un platito. Bueno amigos, ya llegamos al final de este video de la rica carbonada. Y he decidido hacerlo aquí en mi terraza. Porque hoy hay un día muy rico con mucho sol. Finalmente ha llegado la primavera. Y lo quiero hacer y compartir con ustedes este final con mi marido. Con mi esposo, Andrés. Yo. Con él vamos a compartir esta carbonada y la vamos a degustar. Y le vamos a decir cómo nos quedó esta carbonada. ¿Ya? Así que empecemos. Voy a traer los platos. Bueno, aquí estamos degustando esta rica carbonada. Miren qué rica. Miren cómo se ve. Mmm. Deliciosa. ¿Cierto? ¿Qué te parece Andrés? Uf. Tengo mucha hambre. Comencemos. Lo que se me había olvidado decirle es el cilantro que se echa al final. Encima de las sopitas. Cuando ya uno las sirve, entonces queda con cilantro y se ve muy lindo, muy verdecito. Ahora vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mmm. 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 Esto está delicioso. Está rico. Está un poco picantito. Está, pero... Está en su punto. Delicioso. ¿Cómo te gusta a ti? Me encanta. Esto de casarse con una cocinera es una de las maravillas de la vida. ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Bueno, amigos, no dejen de hacerme comentarios. Yo dejaré todos los pasos a seguir en la caja de información, detalle a detalle. Así que nos vemos en otro video con otra nueva receta. Así que adiós amigos y que disfruten este video. Gracias por verme. Un besito. Chao. 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 Chao.